La Alcaldía de Bello en conjunto con el área metropolitana invierten 4.400 millones de pesos en la reconstrucción del puente La Selva, obra que beneficiará a los habitantes de las comunas 4, 6, 7 y 8 del municipio. Vamos a demoler completamente, vamos a hacer una estructura completamente nueva, vamos a tener una estructura realmente que va a dar un avance muy grande en lo que se ha visto en el municipio, porque estamos acogiendo a la nueva norma, estamos pasando los estándares de calidad de los puentes, es un puente con una sección mucho más amplia, va a dar muchos privilegios en la sección de la vía, va a ser uno de los proyectos que va a impulsar todo un proceso vial en el municipio de Bello. El estudio de riesgos de esta construcción arrojó un sinnúmero de factores de riesgos que determinaron la necesidad de construir un nuevo puente con los más altos estándares de calidad, seguro para conductores y peatones. El nuevo puente tendrá una altura de 33 metros. Este estudio es un estudio que lleva bastante tiempo, vemos que igual, por ejemplo, la altura que normalmente toma el cauce, ya en dos ocasiones ha sobrepasado el puente, entonces es alto riesgo y en un momento se subió como una urgencia manifiesta por realmente la capacidad que tenía el cauce. En este momento vamos a pasar un cauce que también, un puente de una sección de 17, vamos a pasar un puente de una sección de 33 metros, es mucho más, pues, estamos implementando realmente todo un sistema de seguridad también para el borde de la quebrada, que viene conjunto amarrado con todo este proceso de los muros que se están construyendo en La García. Entonces todo se está como yendo en la misma dirección y por eso de pronto la vida útil del puente y realmente los riesgos eran muy altos, entonces el municipio está haciendo el esfuerzo, pues, como por garantizar estos. A pesar de la demolición del puente, esta obra garantiza a todos los peatones del sector un paso provisional que permite la circulación de estos con normalidad. Se espera que las obras finalicen en el mes de diciembre.